Nico, ¿cómo estás? ¡Otra vez! ¡Festejando un título! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Lo paras, mago, eh! La verdad que feliz, feliz, Nico, porque dejamos marcada la historia en el club y es lo que estamos buscando nosotros, quedar en la historia y esto es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros, a los jugadores, el cuerpo técnico, y este hinchado se lo merece, así que estamos contentos y felices con eso. Te reí porque te gritan cosas acá atrás, pero me imagino la alegría, todo. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Qué hay después de esto? ¿Sigue o...? Esto sigue ahora, nuestro próximo objetivo es la Copa y queremos apuntar a eso, y creo que vamos preparados a esto, a dar pelea, y bueno, que sea lo que Dios quiera, como siempre decimos, pero siempre con el esfuerzo se puede llegar lejos. Y un paso nuevo, el Federal Ayo, recuerdo Unión tantos años, tratando de... El Federal Ayo, no, el Federal Regional, el amateur, y... ¿Qué se siente disputar este torneo con Unión tantos años que vos venís acá? Es lo que te digo, feliz, feliz. Yo sé que el club, ahora nosotros quedamos en la historia ya con el título, y hoy llevarlo al torneo amateur creo que es algo histórico, y nosotros estamos felices porque cumplimos los objetivos que nos pusimos el 23 de enero, y hoy se dan los frutos y creo que somos merecedores de todo esto. ¿Y algo de tus compañeros que quieras decir? Por ahí lo van a ver por las redes seguramente, seguramente lo saben, pero por ahí la gente que no conoce... No, es como siempre le digo a todo esto de familia, es un club familiar, no tenemos barra brava, tenemos familia que vienen a alentar, y nuestros compañeros son grandes personas, grandes personas. Bueno, la verdad que algunos los conozco ahora y me voy feliz de haberlos conocido. Bueno, Nico, felicitaciones de nuevo, y seguramente vamos a decir felicitaciones muchas veces más. Me parece que viene marcando la tendencia Unión de que se viene armando un lindo equipo. Ojalá así sea, que sean muchas más felicitaciones, y bueno, déjame agradecer a mi abuela, mi viejita que está en el cielo, sí, a mi papá, a mi señora, a mis vecinos, que siempre me hicieron el aguante. La verdad que hoy en día dejarle marcado a mi vecino Leonel la historia en el club y que él sea tan fanático me llena el alma, y la verdad que contento. Queremos eso, que quede identificado los chicos con el club y lo estamos logrando. Qué lindo, amigo. Bueno, un abrazo grande y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Saluda a mi viejo. Saludos.